¿Podría representar un problema social la esperada electrificación de fincas? El director de desarrollo urbano Jorge Canol Pot explicó que aún ese tema de electrificación no es un hecho y hasta ahora la CFE únicamente le ha solicitado los trazos de esta área de fincas para ubicación de sus postes, petición que no ha sido contestada, aseguró, dado que no se ha destrabado la situación legal de esos terrenos. Además dijo, posterior a ello tendrían que cambiarse el PDU y el uso de suelo de ese lugar. Actualmente no existe un proyecto definitivo para esa zona. Las fincas, como tú sabes, tienen un problema legal en cuanto a la tenencia de la tierra. La comisión nos ha solicitado de una manera formal que nosotros le otorguemos los trazos de las vialidades y precisamente ese es uno de los problemas, porque nosotros no podemos intervenir porque el PDU no les ha dado un uso de suelo específico. Supongamos y pensemos que en el mejor de los casos esto se llegara a destrabar de manera legal, entonces hay un mecanismo que seguir, hay formas que seguir. Tenemos que hacer la modificación del PDU, tenemos que ver cuál es la viabilidad de otorgarles un uso de suelo, en este caso habitacional, pero con sus restricciones, sería de tipo rural en este caso. Por lo consiguiente solamente tendrían el 30% para ocupar de su predio. ¿Y qué conlleva con esto? Que las actuales calles, los trazos que existen actualmente, no son para un fraccionamiento, una colonia. Entonces habría que hacer una adecuación de vialidades y precisamente por eso mismo nosotros no le hemos contestado a la Comisión Federal, porque no tenemos ese dato, no estamos en facultad ahorita de otorgar, porque no existe un proyecto urbanístico para esa zona. Canul Pudan y Ayoke también para dotar de sus servicios a esta zona en su momento, se tendrá que planear desde ahora la delimitación de las calles y los trazos, y es allá donde se tendrá que llevar a cabo un consenso entre los habitantes de las fincas, ya que tendrán que ceder espacios para la ampliación de calles y más adelante las llamadas áreas de donación para parques o escuelas. De hecho, pues es la cuestión que tendríamos que estar coordinándonos con obras públicas para definir, en dado caso de que la gente lo solicite y existe el programa para que ingrese, tenemos que identificar cuáles son los frentes de los predios que no se moverían, ¿no? ¿Por qué? Porque si la calle contempla un mayor ancho que el establecido, los de enfrente de los postes son los que saldrían afectados, ¿no? Sería una problemática social, sería una problemática de consenso con la gente, y pues es lo mismo, ¿no? O sea, por tratar de hacer las cosas rápido puede caer en un problema a futuro, ¿no? Sí, la recomendación es que se llegue a un consenso, ¿no? O sea, un consenso bien establecido y que la gente esté dispuesta a que cuando urbanísticamente se desarrolle esta zona, sepa que las calles tienen que ampliarse, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Tiene que ceder esos terrenos? O quizás ahorita ya se pueda verificar un trazo de esto, ¿no? Te digo, no solamente es llegar y colocar los postes, porque eso conlleva problemas, y lo que menos queremos en esos momentos, si viene de años de una gran problemática, pues también hay que hacer ese ordenamiento territorial en esa zona, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.